Whatsapp la banda, que onda amigos nuestros, hola, bienvenidos a su canal de youtube la banda hashtag mexico cero por cero, rebasando ya los 17 minutos de la parte complementaria en la liga de Ascenso Vancouver, sin errores, sin errores en Cancún, está ganando el partido pibe, uno por cero y un disparo ahí, que pues desvía el Campa Ruiz, lo aprovecha Raí Villa, su sexta anotación del torneo de máximo artillero para los honorenses en este ser tan la banda con las manos en el aire ok, todos esos buses que se encuentran allá afuera criticando ya mi banda y a mi crew esto va para ustedes, yo piopi la banda hashtag mexico